Dana Fowinkel estudia lingüística en la Universidad Humboldt de Berlín. Acaba de obtener un puesto como estudiante de intercambio en la Universidad Británica de Cambridge. En realidad son buenas noticias si no fuera por el Brexit. Simplemente no sé qué pasaría si no funcionara. Claro que espero que se encuentre una solución y yo pueda comenzar allá en octubre, pero no tengo un plan B por ahora. Si los británicos abandonan la Unión Europea, el programa de intercambio universitario con el Reino Unido peligra. Bruselas podría suspender el pago de las becas de 450 euros mensuales para cada estudiante. Cada quinto estudiante de la Universidad Humboldt, el programa de Erasmus, va a Reino Unido. Es el destino de intercambio más popular para los estudiantes de Berlín. Muchos han solicitado una beca para este semestre de otoño a pesar de la amenaza del Brexit. Sin financiación europea, muchos estudiantes alemanes no podrían costearse un semestre en la isla. ¿Cómo van tus preparativos? Dana se encuentra con su coordinadora de Erasmus. Desde 1987, la Unión Europea financia intercambios entre los países del bloque para estudiantes. La coordinadora, Stephanie Tribudes, dice que el programa promueve el intercambio cultural entre países que en el pasado fueron enemigos durante las guerras europeas. Crecí en una Europa llena de controles fronterizos. Los estudiantes que hoy participan en Erasmus nunca han experimentado fronteras duras, pero de repente están regresando. Europa de repente se quedará sin un país. Eso nunca ha sucedido y es muy triste. Reino Unido es uno de los países más importantes en nuestro programa de intercambio. Dana Fowinkel quiere ir a Inglaterra a toda costa, aunque suponga un esfuerzo financiero. Me diría un préstamo. En algunos casos es posible trabajar al mismo tiempo, pero en Cambridge está prohibido. A Dana y otros estudiantes de Erasmus les preocupan las prolongadas negociaciones del Brexit, no solo por sus oportunidades estudiantiles. El servicio alemán de intercambio académico demostró en un análisis que los estudiantes alemanes tienen el doble de probabilidades de establecer relaciones amorosas con estudiantes extranjeros que aquellos que no salen del país. Terminar el programa de Erasmus con Reino Unido sería catastrófico para el amor germano-británico.